¡Mucha atención! ¡Que ya llegan las marionetas deportivas de la granja de Zenón! ¡Buen presentamos! Deportes en la granja. ¡Exacto! ¡Buen día! ¡Ay, qué pasos! ¡Yo no fui! ¡Fue Lourito! ¿Qué? Zenón, estábamos descansando. ¡Hace mucho tiempo que están descansando! Sí, nos encanta descansar y no hacer nada en todo el día. ¿Y a ustedes les parece que eso está bien? ¡Por supuesto! ¿Cómo? Por supuesto que no. Muy mal, Lobo. ¿Qué? Si yo no dije nada. Tengo una idea. Hoy vamos a practicar deportes. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Todos a cambiarse! ¡Sí! Presten mucha atención. Los deportes son muy importantes para una vida saludable y divertida. ¡Ay, pero soy muy lenta para todos los deportes! ¡Pero Lola! Si entrenas, puedes ser mucho más rápida. ¡Vas a entrenar para correr y comienzas ahora mismo! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, está bien! Yo soy muy bueno para jugar mal al fútbol. ¡Muy bien! ¿Cómo? ¿Para jugar mal al fútbol? ¡Yo puedo ayudarte! ¡Soy un excelente delantero! ¡Sí! ¡A jugar! Yo la verdad no sabía muy bien qué ropa ponerme. Soy tan bueno en todos los deportes y además soy muy rápido. Observa, Zenón. ¡Lobito! Creo que te vendría bien un poco de entrenamiento y practicar un deporte que te calme. ¿Has nadado alguna vez? ¿Nadar? ¿Nadar en el agua? ¡No! ¡Hablo de nadar en la tierra! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Nadar en la tierra! ¡Claro! ¡Me encanta! ¡Amo la suciedad! ¡No! ¡No sé nada en la tierra, Beto! ¡Ah, no! ¡No! ¡Qué bruto! ¡Nadar en la tierra! ¡Me dijiste bruto! ¡Sí, Lobito! Pero entre todos los brutos, tú eres el mejor. ¡Ah! ¡Entonces sí! ¡Gracias! ¡También puedes jugar al golf! ¡O hacer yoga! ¡¿Qué te parece, Lobito? ¡Claro, sí, sí! ¡Creo que lo intentaré! ¡Entonces, ¡que empiece la granja deportiva! ¡Ga! ¡Ja! ¡Dé! ¡Ce! ¡Non! ¡Oh! ¡Vamos, Bartolito! ¡Purr! ¡Uno, dos! Lobo, la natación es un deporte muy bueno. Te relaja y hace bien a la salud. ¡Pelota! ¡Quiero pelota! ¡Pelota! ¡Quiero pelota! ¡No, Lobo Vento! ¡No vas a nadar! ¡Deja tu pelota! ¡Eso! ¡Nadar en la tierra! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Cien, dos! ¡Cien, doscientos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno! ¡Exacto! ¡Muy bien! ¡Bien, Lobito! ¡Es importante la respiración lenta y profunda! ¡El yoga es paz y tranquilidad! ¡Va pelota! ¡Pelota! ¡Quiero la pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Tú haces yoga! ¡Golf y nadas! ¡Nadar en la tierra! ¡Mil, dos mil, mil! ¡Ay, ya perdí la cuenta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Oh! ¡Creo que fue un gran día de deportes en la granja! ¡Y también muy saludable! ¡Pero yo estoy muy cansada, Zenón! ¡Sí! ¡Y también jugamos a la pelota! ¡A la pelota! ¡No, no solo eso, Lobo! ¡También practicaste yoga! ¡Jugaste al golf! ¡Bueno, con mi cabeza! ¡También nadaste! ¡Nadaste en la tierra, Lobito! ¡Bueno, bueno! ¡Basta de burlarse de Beto! ¡Es que no se puede ser tan bruto! ¡No se nada en la tierra! ¡Todo el mundo sabe que se nada en el aire! ¡¿Qué? ¿Qué? ¡Se nada en el agua, Bartolito! ¡En el agua! ¿En serio? ¿Están seguros? ¡Pero por supuesto que sí! ¡Vamos a despedirnos de nuestros amigos y aconsejarles que ellos también hagan mucho deporte! ¡Pelota! 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 ¡Yo también quiero pegar la pelota! ¡Hasta la próxima, amigos! ¿Pelota? ¿Pelota? ¡Exacto! ¡Exacto!